...mucho más atractivo e interesante en estos 13 minutos que llevamos del segundo tiempo. Ungureanu, Ungureanu para Stan, siempre el centrocampista más retrasado del Estreagua. Ahí está, de nuevo Stan, Stan para Panduru, Stan, Panduru, Stan, Stan, Stan y ha marcado finalmente Popa a los 13 minutos. Ha marcado el Estreagua a los 13 minutos en esa jugada que prácticamente llegaron hasta debajo de los palos haciendo paredes los hombres del Estreagua. Ha sido una pena que ningún hombre, sobre todo en el medio campo, no haya sabido frenar esa acción de ataque. Ahí lo vemos, se aprovecha de ese error en el corte de Alcázar y observen cómo finalmente Stan deja para que sea Popa. El delantero centro, quien marque el 1-0 para los rumanos. Ahí vemos de nuevo la jugada, observen ahí la fortuna cómo les es favorable. Cuando intercepta Alcázar, el balón le vuelve a Stan en esas paredes que iba haciendo con Panduru. Y ahí, cómo cede a Popa, con ya Emilio fuera de los palos, marca el 1-0. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.